Muy buenas a todos chavales, estamos hoy en The Azaisland Epidemic Un juego que me ha pasado pilu, que desde aquí se lo agradezco Es una beta cerrada que actualmente, bueno solamente han dado 30.000 alfas para probarlo Me ha regalado una, soy afortunado y quería subir este vídeo ya que en Youtube se sabe muy muy poco de este videojuego Entonces los estudios de Deep Silver han decidido crear un tipo de juego Que es un multiplayer Battle Aventures Que quiere decir esto, hay modos de juego de 12 personas En los cuales están divididos en grupos de 4 personas Que a la vez tienen que sobrevivir, matarse entre ellos y tiene su rollito de PvP Hay 4 tipos de modos de juego online, hay campaña Hay lo que es, por lo que he visto yo hasta el momento De como coger banderas con oleadas de zombies Y ahora mismo os voy a enseñar un poquito más sobre el juego Estos son los personajes, están Amber, Isis, Brains y Berg Berg es el personaje que yo estoy utilizando actualmente Como veis cuando abrís un personaje os pone como que el nivel que tiene el personaje Que se sube de nivel al igual que un juego de rol El equipo que lleva, bueno la vida, el poder de ataque, el bloqueo, etc. La rama de talentos que tiene el personaje Aquí podríais cambiar las armas Y aquí abajo tenéis como unos candaditos que es para mejorar los atalles Cuando venís a la parte de aquí abajo lo que veis que pone Warbench Es como el banco de herramientas En el cual cada vez que terminemos una partida O matemos un boss Nos podrán lotear o bien planos para hacer armas O material para hacer las armas Yo por ejemplo el arma que veis aquí en este momento Que es como una especie de cuchilla Esta la he creado yo directamente En el inventario podremos ver los consumibles que tenemos O bien sean vendas o cosas para cárcel Consumibles, las partes, perdonadme Esto supongo que serán las partes para crear las armas Tickets, no sé Y weapons Las armas que hayamos creado Aquí tenéis la que llevo ahora mismo Así que vamos a empezar una partida online Para que podáis echarle un ojo Estos son los tipos de juego Como veis está el prólogo Que es como el juego de modo historia Que es lo que os enseñan los que tengáis el alfa Nada más empezar a jugar Que es una breve introducción de como se juega este juego Scout Mission Vale, hay que matar como grupos de zombies Scavenger Que es el que os he dicho de las banderas y de las oleadas Ahí, bueno De capturar banderas pero también hay oleadas Y luego el de Ordemode Que son solamente oleadas de zombies Vamos desbloqueando Zonas, vamos entrando De oleadas de zombies Al final de cada oleada Van aumentando el número de dificultad Y el número de zombies Que son cada vez más difíciles Y al final de la partida Lo que encontraremos será un boss Entonces lo que vamos a jugar Que no he jugado es Scout Mission De 1 a 4 jugadores Con mi personaje Ready Y vamos a ver lo que tardamos en entrar a la partidita Esta mañana he ido a grabarlo antes Para tenerlo antes en el canal Pero no sé qué pasaba Yo creo que habría un error o algo Tiempo de cola 18 segundos Servidor de la región Europa Había un problema Entonces no dejaban entrar A la alfa No se motivó Pero bueno A ver ¿Y esto? Ah vale Fora de Windows Bueno Como veis Tengo los gráficos Todos subidos al máximo No hay ningún problema Vale Probe ahí Esto es como Cuanto en cuanto entras en el competitivo ¿No? Que para hacer el grupo Tenéis que darle Todos A empezar Ya le han dado Matchmaking Ha habido alguno Que ha cancelado Algún capullo Bueno Aquí veis los 4 ataques Que tengo Ahora al principio Quería probar este arma A ver que tal funciona Que no lo he probado No me ha dado tiempo Y lo voy a ver Más tan alto Así que es en general Ready Porque nos quedamos 3 ahora Vale Esto va a comenzar ya Hoy tengo la cámara cambiada al lado Ahora veré donde la pongo Porque no me acuerdo muy bien Donde estaba el mapa en el juego Y como estaban colocadas las cosas De la pantalla Así que ahora mismo Lo moveremos Y vamos a ver Vale Pues está viendo el juego Está en ese lado Ok Ey ¿Qué pasa aquí? Dame un segundito solo 60 Estoy colocando la pantalla Creo que es esta No es esta Mierda Si no es este Es este A ver No me coloca la pantalla Maldito capullo Dame un segundito Porque hay un problema No sé por qué Ahora la ha capturado ¿Verdad? Ahora sí Qué cabruna Se estaba resistiendo Y bueno Vamos a empezar Vamos ahora ya Ah vale ¿A dónde puñetas es? ¿Quién falta? Vale 10 segundos 5 segundos Y comenzamos Como veis Los gráficos están bastante bien Para ser Este modelo de juego Lo había probado Las cuchillas Vale Tengo la escopeta Como secundaria Vale Vale Yo mientras Me voy a poner A reventar Esto todavía Golpe fuerte En la parte Donde veis La vida del personaje Veis que se cargan Como tres barritas ¿Vale? Contra más cargas Las barritas Contra más barritas Cargues Más fuertes En el ataque secundario Que es el que hacemos Con el botón derecho ¿Vale? Podéis cargar una barra Y hacer un ataque Como veis no tiene Mucha potencia Es ese Pero ahora veis Si yo cargo Todas las barras Como cambia la cosa Y hago Y ya está todo Por delante Lo que pasa es que llevo Un arma Que es muy rápida Quita muy poco Comparado con la que tenía antes Bueno A ver Antes tenía un remo Lo encontraréis Cuando juguéis el prólogo Mira Se ha caído ahí Esto es un machorrín Vale Cuando lleguéis A la zona De la banderita Tendréis que apretar La X ¿Vale? Que es como para activar La zona Entonces se pone la cuenta Atrás Esta Que la que estáis viendo ahora Ey ¿Qué pasa? Vale Vale No podemos abrir esa zona Hay que aneglar 31.000 más Ese es otro ataque De los que tiene el personaje Cada vez que subís Como un nivel En la partida Ahora mismo Estamos todos en el 2 O el mismo nivel En la zona Aquí abajo Lo que veis que pone Q, E, R Se os pondrá Como un más verde Bueno Ahora lo veréis Voy a ver si subo de nivel Un momento Y os lo enseño Para que lo veis Esto que habéis visto ahora Se os pondrá Eso Que lo que hará Es que podréis subir de nivel Una de las 4 magias Que tenéis en el panel La de la F Yo no la he probado todavía No sabía ni que la tenía Ya no estaba Ey, gorda Vale Esa magia Que es lo que hago Mento el de PSG Vale Queda por matar Un zombie más Que es este de aquí Vale Perfecto 10 segundos Para la siguiente oleada En la parte de la derecha Donde pone Victory Condición Son las condiciones Para puntuar En cada bandera O en el mapa Creo que es en el mapa Me suena que era en el mapa Ayer Entonces Contra más puntuéis Mejores objetos Os llevaréis Me he llevado Un pilón Un pilón Me he llevado De gente Vale Me ha hecho fear La muy cabrona Mis compañeros No sé que están haciendo ahora Podrían venir a ayudarme Un momentito No les cuesta nada Vale Están aquí pagando Pues no pasa nada No pasa nada No hay para todos Tío, las vamos a pasar Canutas No saben Como seamos dos En el boss Es que no estoy viendo venir Las vamos a pasar Canutas en el boss Aquí nos están dando Como sea Como el boss Que hice de ayer Este Nos van a untar Ahí va ¿Y ahora? Porque me ha puesto A mi persona No tiene nada Deja de hacerme fear Dejar ya Arrona Vale Seguimos de nivel Vale Avanzamos para el siguiente grupo. Vale, vamos a poner melee. Vale, hay una guarda. Vale, ya han tocado aquí. Vale. 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 Pues eso, seguimos cargando la barra, seguimos cargando la barra, y nos vamos a dos por delante. Vale, nos hemos quedado dos. Hay un mandito desconectado ahí. Vale. Vale. Esto no suelta bien, mientras este se entretiene ahí con la amiga. Sí, sí. Vamos a utilizar una venda. Bueno, espero que les esté gustando el juego, porque está bastante entretenido. A mí lo que más me gusta es que sea el rollo roll y que aparte que te puedas estar haciendo tus cosillas, ¿sabes? Venga, seguimos chavales. Venga, pa'lante. Abriendo hueco, abriendo hueco. Venga, ahí. Ey, 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 ey. Chontame, cabrón. Vale. Vale. Claro, nos tiran conmigo en la partida, se han empezado a ir poco a poco, hasta que ya no ha quedado ni uno. Venga. Cueco. Lá. Lá. Que hemos hecho 11-21 Nos hemos llevado Medallita de oro He ganado Con 155 puntos Mejor El winner Venga Salud del script Vale Vale Lo siento que tenga que estar haciendo esto Pero como son distintos Distintas cosillas Ahora sí que me paso ahí arriba Al ganar la partida Nos darán O entre una Y dos cajas Nos darán La caja Aleatoria Que es la primera Que es la game reward Que es la caja que te dan Ahora la partida o no Te la van a dar Vale Entonces me dan tres planos Ductave y clopes Claro Y luego la de la medalla de oro Que suelen haber bastantes más cosillas Y esta es ductave Vale Ahora nos vamos a ir Ahora nos vamos a ir a la mesa de herramientas Vamos a ver si podemos hacer algo Del tierro no Nada Del tierro no Nada Los tierros son los equipos ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Estoy un poquilla perdida en eso En el inventario Consumibles Partes Vale Aquí tengo Cuatro partes ¿No? Vale Pues todavía no me vas a dejar hacer nada Capulla Scraft Mene El tierro Vale El cordial Poder subir la de nuevo ¿No? Vale Close Cerramos Vamos a volver A nuestra personación Vamos a ver Nivel tres Casi cuatro Y todavía Las he subido de nivel Bueno Se van subiendo de nivel Según vayas avanzando Perfecto Vale Vale Y bueno gente Pues esto ha sido todo Por hoy En The Ad Island Epidemic Ya sabéis Que es una alfa cerrada Entonces Creo que no hay ningún vídeo en Youtube Voy a intentar subir todo lo posible Si os gusta comentarlo Y seguiré subiendo más Nos vemos en el siguiente vídeo Darle like Y por favor Compartir el vídeo Que ayuda muchísimo Hasta luego